bienvenido a nuestros seguidos espectadores a esta noticia nacional que le presentó directamente el periódico a su arte el rey mohammed sexto en una visita oficial a la ciudad de vieja de rabat como parte del programa de proyectos integrados de rehabilitación de la ciudad de vieja de rabat la cámara de consejeros celebrará el martes la sesión mensual dedicada a las respuestas del primer ministro a las preguntas sobre políticas públicas el parlamento discute la ley del consejo nacional para las lenguas y la cultura lanzamiento del proyecto de iluminación en el maresa en sala señor rasul hay cientos de miles de judíos fueron bienvenidos en marruecos y encontraron refugio allí al mohammedía al resto de pandillas activas en el tráfico de infantes las imágenes de video de la desaparición del partes mostraron un encendio en un autobús de transporte público blanco en la calle de arriba todavía no sabemos si el fuego es una víctima el fuego fue controlado por elementos de protección civil la dirección nacional de meteorología pronóstico el martes que el clima se mantendrá frío tanto en las tierras altas las regiones del este y el sur este y el as mes está saltas como en las planícies del norte con nubes bajas el internazional marroquí yonis pelhenda se unirá al equipo el saúdita al iti had a partir del miércoles no se oscarguen a la gente los sáil de los sáil de los sáil de los sáil de los sáil del